Y yo te esperaré Para mi vida yo te esperaré Siento que me quita el momento de mi amor Siento que no queda nada con el corazón Y mi Dios me existe compartida Y se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está sin nada de cariño Y toda la vida y toda la muerte Puedo pagar por el amor que tú me dejé Y yo te sentí donde muy abuelito Si vuelves quiero despertar Por aquel suyo estigre mi mano para caminar Por eso no espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente a la mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos toda mi amor Y tu mirada yo te volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y toda la vida y toda el agua del mar con el calcetro Agua que tú me haces destruir Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos toda mi amor Sé que en tus ojos toda mi amor Y en tu mirada yo te volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Me contacto con la luz apagada Porque en la guerra me tientó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Me contacto con la luz apagada Porque en la guerra me tientó tu mirada Y aun se pase toda mi vida yo te esperaré